bienvenidos amigos a mi canal money royce yo espero que hayan tenido un excelente domingo les envío un saludo muy especial hasta el lugar donde se encuentran y bueno hoy vamos a hablar acerca de que el mundo está sorprendido con estos grandes avances con estos grandes proyectos que hoy méxico está desarrollando por todo el país y es que varios países quieren seguir estos mismos pasos están viendo en méxico un país que está creciendo a pasos agigantados y es porque antes de pandemia ya se venían desarrollando estos proyectos que hoy buscan impulsar la economía y hacer de méxico un país autosuficiente así que en méxico tiene lo que muchos países quisieran tener vamos a ver este vídeo antes que nada los invito a que se suscriban ahora mismo al canal ya lo saben no toma tiempo es muy fácil únicamente darle clic a ese botón suscribirse para que ustedes sean los primeros en ver los nuevos vídeos les dejo mis redes sociales por ahí los espero y bueno sería un gusto que ustedes me acompañaran a ver este vídeo vamos a verlo méxico sigue avanzando en sus gigantescos proyectos insignia por todo el país se puede observar movimiento de grandes maquinarias y cientos de trabajadores que día con día avanzan en las grandes construcciones que sin duda serán un detonante para la economía mexicana méxico se ha convertido en un referente a nivel mundial pues a pesar de las guerras y pandemias que han afectado al mundo méxico no se detiene y sigue avanzando como es el ejemplo de la nueva línea 1 del metro de una de las ciudades más grandes del mundo nos referimos a la ciudad de méxico y muy cerca en el estado de méxico siguen avanzando el gigantesco lago de texcoco que será el parque ecológico más grande del mundo en su tipo mientras que el tren maya al sur sureste sigue registrando grandes avances así como la refinería dos bocas que permitirá a méxico ser un país autosustentable buenos días estamos en estación candelaria en los trabajos de la nueva línea 1 del metro estoy con Guillermo Calderón director del metro aquí pueden ver una máquina que está haciendo en este caso los trabajos de reparación de las paredes del túnel que ya tenía mucha humedad que requiere no solamente volver a poner el completo lanzado sino también la priorización aquí se puede ver esta máquina como lo está haciendo y en el fondo están los trabajadores a donde ya pasó la máquina para poder hacerlo vamos muy avanzados ya en la construcción de la nueva línea 1 y como todas las semanas vamos a seguir informando candelaria en la línea 1 del metro es una estación hecha por uno de los mejores arquitectos de méxico feliz candela su característica son estas cúpulas paraboloides hiperbólicos y los vitrales que resguardan todo el recinto de la entrada de la estación es una estación clasificada resguardada por el limba hicimos su restauración siguiendo los lineamientos estrictos que nos impuso limba lo importante es que estamos montando elevadores para darle 100% de accesibilidad para personas con discapacidad en silla de ruedas estamos saliendo de la estación candelaria en la supervisión de esta semana de la nueva línea 1 del metro vamos en tiempo la comisión nacional del agua informa los avances en la construcción del parque ecológico lago de Texcoco al interior del polígono se mantienen los trabajos de recolección de semillas nativas para su reproducción y posterior uso en la reforestación de la zona para la reproducción de plantas herbáceas se realiza la limpieza y desinfección de charolas así como el trasplante a bolsas para su correcto desarrollo asimismo se realizan trabajos fitosanitarios en el arbolado y plantas herbáceas del vivero con el fin de garantizar el mejor desarrollo de las especies a propagar se realizan pruebas de germinación de las semillas en el banco de germoplasma en el jardín central se realiza la conformación y nivelación final de 4.500 metros lineales de barreras rompevientos y brechas cortafuegos a lo largo de la ciclovía inició el colado de guarniciones para la contención de las piezas prefabricadas de forma permanente en la zona de obra se realiza el rescate y reubicación de diversas especies de fauna silvestre continúa la construcción del gimnasio cerrado así como los trabajos para la conformación de los terraplenes en las áreas de picnic a la fecha se ha colado el 60% de las estructuras de concreto que servirán como áreas de comedor en los andadores y plazoletas lúdicas se han colocado 3.200 metros cuadrados de piezas prefabricadas también iniciaron los trabajos para la iluminación del parque con la colocación de postes de hasta 6 metros de altura así como la excavación de 350 cepas para árboles a la fecha se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque en el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de escárcega campeche que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén mientras en el primer nivel que está casi terminado se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas en Palenque Chiapas se intensificó la construcción del nuevo boulevard que conducirá la estación del tren en esta ciudad con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo en el tramo 2 en el libramiento campeche continúa la colocación de traves para el viaducto de la olla también avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etsna en el tramo 3 continúa el acopio de balasto que llega a través del puerto progreso yucatán procedente del puerto de veracruz a puerto progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo que atracó con más de 21.000 toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tispehual en el tramo 4 avanza la construcción de la nueva autopista Mérida Cancún y de la vía férrea también sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica actualmente en todo el tramo 4 las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo avanzan los armados de acero para el puente por donde el tren Maya cruzará el río Chacamax también se construye un paso para fauna y maquinaria agrícola que permitirá el cruce de animales y dará continuidad a las actividades de los campesinos de la zona en todo el tramo 1 sigue el tendido de subbalasto para la posterior colocación de balasto rieles y durmientes ya van más de 60 kilómetros terminados a nivel de subbalasto en el tramo 2 a la altura de la localidad Miguel Colorado municipio de Champotón en Campeche continúan los trabajos de herrería y cimentación de pilotes para la construcción de un viaducto en escárcega también en Campeche avanzan la conformación de terraplén y las obras de drenaje transversal en el tramo 3 cerca de la comisaría Tatsibichén en el municipio de Mérida, Yucatán se instalan a mayor altura las torres de alta tensión eléctrica para adecuarse a la elevación que generó la plataforma de vía a la fecha ya se han adecuado 26 de las 43 torres que se reinstalarán en todo el tramo 3 cada torre se eleva de 37 a 44 metros de altura y tiene capacidad de 230 kilovoltios en el tramo 4 continúan los trabajos para la vía férrea con la soldadura de riel en las inmediaciones del municipio Tinum en Yucatán hasta el momento se registra un avance superior a 35 kilómetros de soldadura y armado de riel en doble vía el cual posteriormente será montado sobre los durmientes en el almacén de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios instalado en Ucú, Yucatán se realizan pruebas de perforaciones y fijaciones sobre una vía provisional una vez validadas estas perforaciones y fijaciones se aplicarán sobre la vía real para instalar equipos de alta tecnología y última generación que garanticen el soporte de vibración y presión ante los desplazamientos del tren es 18 de noviembre estamos en la planta combinada esta es la planta donde llega el petróleo es la primera planta estamos en medio de todos los accesorios que se utilizan para la integración son codos son test hay mucha gente trabajando las 24 horas traemos grúas que estas grúas sirven para subir las tuberías son alturas pues bastante considerables es aquí donde se tiene que meter la primera carga estamos trabajando muy duro les vamos a mostrar imágenes de las demás plantas esta refinería es de alta eficiencia energética va a producir su propia electricidad a través de un sistema de cogeneración eléctrica vamos a mostrarles imágenes de la parte que se recibe todo el drenaje pluvial y también el drenaje químico muchísima ingeniería pero lo más importante es todos los trabajadores mexicanos que están haciendo posible esto y bueno amigos sin duda alguna méxico está dando un ejemplo mundial los países están asombrados y quieren saber cuál es ese secreto cuál es el secreto oculto que tiene méxico para llegar hasta donde ha llegado en los últimos años así que ustedes déjenme aquí en los comentarios qué piensan cuál será ese secreto cuál será esa clave los leo antes que nada los invito a que se suscriban recuerden que hay vídeos nuevos todos los días y les dejo mis redes sociales mil gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo vídeo bye